Hay un trabajo de impacto social que, bueno, hace días que nosotros hicimos un reportaje amplio de la intervención que está haciendo el INAPA ahí en lo que se conoce como el Arroyo de Gurabo. Toda esa área está siendo intervenida. Hay un trabajo profundo que está haciendo el gobierno a la cabeza con Wellington Arnault, director del INAPA, pero no solo en Santiago, está trabajando, estamos viendo que esta institución tiene operatividad que antes no sé qué era lo que ellos hacían. Realmente lo digo, honestamente lo digo, antes no sé qué era lo que hacían. Pero bueno, por lo menos ahora, trabajos que debieron hacerse hace 30, 20 años, por lo menos ahora se está haciendo. Se inició ahí con esta intervención del Arroyo de Gurabo, yo me imagino que eso se va a extender por las demás cañadas de Santiago, pero lo que se está haciendo ahí es un trabajo bien profundo. Pero vamos a ver lo que manifiesta Wellington Arnault, porque le dije que no solo en Santiago, sino en diferentes puntos del país, que son trabajos que los gobiernos de administraciones pasadas no le prestaban atención. ¿Usted sabe por qué? Porque son trabajos que no se ven, son trabajos que van por debajo de la tierra, no se ven, no tienen un impacto visual para la inmediatez, para la publicidad, no, 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 no. Entonces, Wellington Arnault, a la cabeza con el presidente Luis Abinader, sí lo están haciendo. Y esto tiene un impacto social sumamente importante. Pero vamos a ver, repito, ellos están trabajando también en otros puntos del país. Vamos a ver lo que dice Wellington Arnault. Llegó un presidente que no solo miró a Jaina, sino que se detuvo y tomó la decisión de acabar con las penurias de más de 40 años y decidir que se iba a hacer al acueducto. Y hoy se está inaugurando este acueducto de Jaina, gracias al presidente Luis Abinader. Señores, pero que no nos quedamos ahí. En el transcurso de estos meses, el presidente Luis Abinader ha destinado en el presupuesto alrededor de mil millones de pesos para nosotros instalar más de 100 kilómetros de tuberías a todos los sectores que aún no la tienen. ¡Cupiado! Bueno, ahí está parte de esta actividad sumamente importante, la inauguración de este acueducto. Y como dijo la vice también ahí, el agua es vida. Ahí está. Felicidades para Wellington Arnault. Está haciendo un trabajo sumamente importante, y ya le dije, de impacto social. Porque esto tiene un impacto social que ustedes no saben los problemas que esto resuelve. ¡Gracias!